Me dice, no, quédatelos, porque dije, pues, se los doy a la señora o algo así, y dice, no, quédatelos, y yo, wow, muchas gracias, no, me emocioné, imagínense, un pedido, bueno, un pedido de dos días, mil pesos, está chingón, y la verdad, aunque está un poco lejos de mi zona, de donde yo entrego, ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están el día de hoy? O sea, hoy, es un día interesante, ya que voy a ayudar a un querido suscriptor, que un día me mandó un mensaje. ¿Qué onda el día de hoy? Les voy a contar una historia que está sucediendo ahorita mismo, y es que tres personas me contactaron en mis redes sociales, Pero ahorita solamente estoy viendo YouTube, ya que las otras redes sociales me bloquean mis cuentas por usar mi propio contenido ¿Cómo es posible eso? Y como no checaba mis otras cuentas, un día de esos veo uno de los comentarios de YouTube Que dice, oye, te hemos estado mandando mensajes y no contestas, y yo, oh my god, ya me regañaron, ¿no? Y digo, no, no es cierto, no me ponen así, pero sí me pusieron, oye, hemos tratado de contactarte, ¿no? Y digo, ¿qué será? Y ya me meto en mis redes y encuentro a tres personas que me mandaban más o menos los mismos mensajes, a las tres les contesté Hasta que dos personas me mandaron con una de esas tres personas, y al contactarlo me dice, oye, es que pues yo veo tus videos, me gustan mucho Cosa que le agradezco muchísimo, que vean mis videos, lo aprecio muchísimo, me dice, me gustaría que me hicieras un gran favor Y yo, ah, caray, y pues lo común, ¿no? Siempre me preguntan de motos y yo, bueno, este, hágame usted su pregunta Y ya me dice que, pues vive en el extranjero y que le gustaría, pues, mandarle un regalo a un familiar que tiene, aquí, en Guadalajara, ¿no? Y yo, claro que sí, con mucho gusto, me gustaría mandarle comidita, nada más que he intentado mandarle comida desde la aplicación y no he podido Y pues me frustra mucho esa situación, y yo, no, pues sí te entiendo, ¿no? Sí, sí es frustrante, cuando quieres mandar un regalito y nomás no puedes, sobre todo cuando es con mucho cariño, ¿no? Entonces, dije, no, pues con gusto, me dice, ¿podrías enviarle comida a mi familiar, por favor? Y yo, claro que sí, con mucho gusto Bueno, pues me gustaría que le lleves comidita de este lugar, que se llama Las Flautas Y yo, ¿va qué va? Me dice, bueno, te voy a mandar dineritos, pues ya lo vas a recoger Cosa que acabo de hacer Y que se está haciendo en este momento Me dice, quiero que le envíes esto Y me manda así una lista de comida Y yo, ¡guau! Sí, sí era una cantidad considerable de comida Lo que ahorita van a ver en el pedido Ya que llegué al restaurante Pero yo no sé quién predecir si es mucha comida o no Yo solamente voy a trabajar Y ya El señor me dijo, pues yo te pago el envío y todo, ¿no? O sea, la comida y el envío El envío agarras Y yo, ok, ok Pues ya le fui mandando mensaje Ya estoy recibiendo el envío Ahorita le voy a mandar uno de Ya estoy recibiendo la comida Y luego le voy a mandar uno de Ya entregué la comida Y vamos a ver cómo Se desarrolla este PEX Cómo se desarrolla esto Y pues ya, nada más que por esta Por esta ruta Se hay mucho tráfico Me toca pasar por el túnel Miren, acá había un soriano Me hubiera quedado más de paso Que al que fui Este casi no me gusta Porque por aquí ha habido muchos accidentes Sobre todo en esta curvita Que viene por acá enfrente Muchas personas se derrapan Incluso personalmente Tengo una amistad Que dice que estando Aquí en este túnel Y dando vuelta en esta curvita Sintió como si le hubieran movido el volante Y ya es muy conocido Que las personas que llegan a tener Accidentes en este túnel Mencionan lo mismo Que se les ha ido el volante Así como que se les fue el carro Y ya Me pasó muy cerquita de ese carro Por eso me volteé así Pero pues bueno Aquí es vuelta con flecha Y el restaurante está de este lado Y bueno Mi amiga Se volcó en ese túnel Y es como que ¡Ah! ¿Qué onda? Pero sí ha habido accidentes muy interesantes Ahí Casi siempre trato de irme por fuera Pero ahorita no me podía ir por fuera Porque ya casi cierran Cierran a las 7 De la noche El restaurante Entonces Pues ya estoy En la hora límite Y me dirán ¿Por qué no te fuiste temprano? Pues es que Otro Nunca había venido aquí ¿Dónde estará ese local de las flautas? Ahí está Allá enfrente ¡Ah! Se ve chido Bueno pues vamos a hacer el pedido Y voy a pulsar Un poco el video Porque ya no tengo batería Bueno solamente traigo una batería Y ahorita les voy a contar Porque llegué tarde Anda pues malas noticias El restaurante dice que cierra a las 7.15 Son las 6.20 6.22 6.22 Todavía queda una hora Yo he trabajado en restaurantes Y sí está No está chido que la gente llegue Casi al último Por eso me apuraba Creo que llegué con buen tiempo Como para alcanzar Pero bueno Yo no sé cómo sea El tema de las flautas Y les insistí Y me dijeron No es que vamos a fumigar Digo pero son las 6 Ahí dice que cierran 7 Es 7.15 Bueno 6.20 ¿Verdad? Sí pero es que Este Vamos a fumigar Y yo Ah ok Claro que es una mentirilla Pero ¿Para qué mentir? ¿No? Con que me digan No pues Es que ya no hay servicio Ya estamos Ya está todo limpio ¿No? Si dijeras la verdad Tendrías el mismo resultado A relajarme Porque me enojé Y pues ni modo Ya Me voy a regresar a mi casa Voy a tener que venir mañana Porque ahora sí les voy a decir Porque no puede llegar Un poquito más temprano Aunque La persona me hizo la transferencia A la una Estoy haciendo un pequeño emprendimiento Donde Digo Quiero poner una refaccionaria ¿No? De motos Así que Dije por algo tengo que empezar Aunque sea poco a poquito Porque no hacerlo desde ahora ¿Verdad? Entonces Pedí Unos aceites Motul A una distribuidora Y la verdad que Mis respetos para esa distribuidora Son Chingones Te tienen muy bien Y ya me llegaron Mis paquetes de aceites Y yo bien feliz Para venderlos Los puse en la red social Que tiene Market No sé ni dónde Me acabo de meter Pues lo hice en la red social Que tiene su Market ¿No? Y hasta puse los stickers Y todo Y sí he vendido Unos cuantos Pero Por algo se empieza Así que estoy haciendo entregas De aceites Por toda Guadalajara Y la verdad es que me divierto Mucho ¿No? Porque Manejar Sin prisas Claro Es muy relajante Y ay Cómo me encanta Sobre todo porque Son tiempos de frío Aquí en Guadalajara Y el clima está Bonito Porque cuando son tiempos De calor Yo nomás No aguanto Es más Con decirles que una vez Hubo una temporada De calor tan fuerte Que llevaba Una botella Con agua Y el agua Me la echaba encima Mientras salía A repartir Y pues ya con el agua Y el airecito De la moto Se sentía súper fresco Pues yo lo que les puedo decir Es No lo hagan mandar Porque Se van a enfermar ¿Por qué? Se los digo Porque me pasó Y bueno Pues continuamos Con esta historia El día de mañana Y bueno Anda Segundo día El día de hoy Voy a ir a otro sucursal De las flautas Porque No sé Ese lugar me dio mala espina Y Voy a ir a la otra sucursal Donde ya he ido Y me tratan bien O sea Y el servicio es rápido A ver cómo nos va Pues ya recogí el pedido Ya me voy Son Como 35 40 cosas A ver si me acuerdo de todo 5 flautas de pollo 5 flautas de barbacoa 5 enmoladas De pollo 5 enmoladas De barbacoa 5 enchiladas verdes 5 enchiladas rojas Un arroz Rojo Dos órdenes De guacamole Tres flanes Y una Orden de salsa Roja Ñam ñam Qué sabroso Y Y ahí Por estarme acordando Ya me pasé De donde me tenía que salir Así que voy a dar otra vuelta A la glorieta Y 11 kilómetros Para entregar Sí Esta sucursal Está más lejos Porque la otra Está como a 6 kilómetros Del lugar Para entregar Pero Como ya conozco aquí Y sé que aquí Me atienden bien Pues Preferí ir más lejos Sí Porque la atención De ayer No me gustó allá Y vamos a llevar Comidita A la persona Y regresamos A este Túnel Que casi voy llegando Estoy a 2 kilómetros Ya nada más Wow Nunca había venido Por aquí Ya estoy a 3 minutitos De llegar Ya llegué Al periférico Wow Autolavado Qué interesante Está bonito Por acá Un carro Un carro pintado Y ya es de Es de las flautas Y pues ya estuvo Van a pedido Entregado Estuvo Estuvo bonito Porque No sé Siento como la emoción De la persona Que me mandó A entregarlo Y pues le tomé foto De ella estando Afuera de su casa Y todo Y qué bonito No sé O sea Qué bonito Mandarle fotos De por acá Que vea el camino De por aquí Por donde él vivía Y así Es muy bonito Y ahorita voy Al auditorio Telmex Porque Compré unos boletos Para ver 31 minutos Y me los cancelaron No Y voy a ir A Ticketmaster A ver qué onda Pero sí Fue muy bonita La travesía Y qué creen Yo dije No pues Voy a cobrar 150 200 pesos Por Yo planeé 150 Pero como me di Dos vueltas Se decía Unos 200 Pero qué creen Y le digo Al querido Suscriptor Y amigo Pues es tanto Y me dice Porque me sobraron Como mil pesos No Me dice No quédatelos Porque dije Pues se los doy A la señora O algo así Y dice No quédatelos Y yo Wow Muchas gracias No Me emocioné Imagínense Un pedido Bueno Un pedido De dos días Por mil pesos Está chingón Y la verdad Aunque está Un poco lejos De mi zona De donde yo entrego Un poco muy lejos Porque Sí, sí manejé Un buen rato Llevo manejando Como dos horas Pues está Muy chido Y vean Ya estoy Atrás de La universidad Ay, a ver ¿Se puede entrar aquí? Que yo creo que sí Ya llegué Miren Sí puedo entrar Sí puedo entrar ¿Fuera? Ok Pero ¿Dónde está el Auditorio? Bueno Al menos Ya sé que son 70 pesos Para cuando venga De puro estacionamiento Pero no sé ¿Dónde está el Ticketmaster? ¿Podría ser un pequeño Top Speed aquí? No creo Como que el mapa Me mandó al estacionamiento Pues donde llegan Todos, ¿no? Bueno Yo ahí vi a unas personas Comprando boletos Así que voy a ir A comprar boletos Bueno Voy a comprar Porque ya los compré Pero a ver ¿Qué onda? El Pepe Y bueno Ya que fui Por los boletitos De 31 minutos Voy a ir A Primal Wheels Si se acuerdan Instale mis llantitas Michelin Micheladas A ver si me encuentro Un casquito O algo así Por el estilo Llegamos Es harino Y bueno Bueno Espero que les haya Gustado este video Que les haya encantado Que los haya fascinado